A casi una semana de su nombramiento y a cuatro días de haber asumido como máxima autoridad regional, el Intendente Raúl Selys llegó a San Antonio para recoger la inquietud de los alcaldes que reunidos, juntos a los equipos de emergencia, se dieron cita en el casino de oficiales de la Prefectura de Carabineros. Primero fue el turno de Omar Vera, luego Osvaldo Cartagena y finalmente Fernando Rodríguez. Expusieron detalladamente los problemas que enfrentan cada una de las comunas. Tras la reunión, el recorrido hasta el puente Logallardo que une San Antonio con Santo Domingo. Allí inspeccionó las obras de reconstrucción del puente Logallardo y los trabajos del ejército con la puesta en marcha de un puente mecano. Quiero destacar la labor del ejército de Chile, que se ha preocupado de hacer este puente mecano que ustedes observan detrás mío y que ha permitido lograr la conectividad entre San Antonio y Santo Domingo. Junto con reconocer que se trata de la zona más afectada de la región, dijo que ahora habrá que buscar las vías de solución para enfrentar la emergencia. De paso añadió que se buscará la alternativa legal para pagar los arriendos a las familias del sector de Villa del Mar, compromiso del ex intendente de la masa y que el nuevo timonel regional no dejó del todo claro. Sigue en pie toda la intención de apoyo, pero jurídicamente hay que estudiar la fórmula, no es algo tan sencillo. Yo podría decir que sí de todas maneras, pero la forma en que eso se tiene que hacer hay que, tenemos que afinarla. La visita de Celis estuvo acompañada del senador Chaguán y la diputada Hoffman y estuvo flanqueado por el Seremi de Bachelet, el gobernador de Bachelet y el ahora diputado Torres y senador Lagos de oposición. El parlamentario Víctor Torres destacó la visita y el compromiso de la autoridad, pero a la vez dijo que su labor estará marcada por ayudar y ser generoso políticamente hablando en la reconstrucción de Chile, lo que no significa que habrá carta blanca para el gobierno de Piñera. Lo que nosotros hemos definido como oposición es que vamos a facilitar al máximo todas aquellas cosas que se traduzcan precisamente en la reconstrucción nacional, pero lógicamente eso no puede ser carta blanca, nosotros debemos cumplir nuestro rol también de fiscalización y poder evaluar bien todos los proyectos que van a ser presentados. Yo creo que es importante que el intendente visite la provincia más afectada después de Juan Fernández de la quinta región, lo hemos querido acompañar con una señal muy potente de unidad entre todos los parlamentarios y las autoridades. La visita estuvo marcada por la inquietud en el nombramiento del nuevo gobernador, la respuesta fue escueta y clara. En cualquier momento van a ser informados de la designación del gobernador, sin ninguna duda esta semana. Yo creo que el presidente Piñera, si no es hoy día, va a ser dentro de esta semana, va a nombrar al mejor gobernador para San Antonio que podamos tener en los últimos tiempos. La primera visita del flamante nuevo intendente a la zona y que, como dijo el propio presidente Piñera, servirá para ver de qué están hechas las nuevas autoridades.